Las caras de Kevin cuando dicen que le van a mandar el chaleco a Natalia le importa más Natalia que el equipo eso no es un capitán es un pollerudo. No se fijaron que la mayoría de las fichas estaban del lado Cebeta, Lotharal solo volteban 3 o 4 ya la tenían ahí, solo como 3 estaban del lado de Omega. La hipocresía de Kerela no tiene precio, dice una cosa y hace otra. Darlene le tiene un miedo increíble a Karen y Glack ni se diga pero más Darlene nunca nombra a Karen y así viene a decir cuál ejo le tiene miedo a Kevin y ella no se ve. Karen la competidora más completa no le dio la inteligencia y le tocó esperar que Darlene le buscará y ni así pudo. Es increíble como la Darlene le tiene miedo de enfrentarse a Karen y la envidia que la Kerela le tiene es tremenda. Oigan no es excusa porque haya perdido Omega, porque fueron un saco inservibles toditos, ni uno pa' componer al otro en esta prueba, pero se dieron cuenta que todas los cojines esos, o sea los que eran igual a la imagen estaban al lado de Don Correa Beta. Creo que solo uno hubo al lado de Omega pero el resto solo los encontraba Kevin en su lado, no se digo yo pero pups ganaron bien Beta. Para Darlene ninguna es buena y todas van en carrito. Mor, cada que sale una palabra de su boca es para juzgar al otro. Mis respetos a Hércules por su conocimiento en cuanto a los músculos y da una explicación con base para que todos entendamos lo que les obstaculiza defenderse bien en esa prueba. Kerelaen diciendo que no ha visto a Karen brillar en un box. Lo dice quien se cree la reina del aire y se fue de Jetta contra el planeta, definitivamente esta vieja tiene la realidad distorsionada. Kevin es demasiado cara dura hablando de Alejo en cuanto a su relación con las mujeres, por otro lado. Siento que Beta tomó una buena decisión en enchalecar nuevamente a Natalia, ya que esa relación más temprano que tarde se puede poner perjudicial para ellos ya que ser luego todos contra todos Natalia no ha destacado mucho tampoco en las pruebas y en la semifinal la va a proteger Kevin hasta el final a cuesta de sus compañeras, por eso es entendible ese chaleco. Por otra parte, no tiene nada de malo aceptar que Karen es la mejor y temen enfrentarse a ella así como los hombres los piensan dos y tres veces en enchalecar a Kevin. Kerelaen dice que, yo no siento que Karen haya brillado en un box, ella todavía está dolida de ese día que Karen la ha pasado en el box amarillo. A Kerelaen le da rabia que Karen brille más que ella en los boxes y que pueda llegar a una final. Me encanta el miedo disimulado que le tienen a Karen. Una prueba de esas a estas alturas del desafío es una vergüenza para el televidente, uno desea verlos competir y que saquen todo su potencial. Darlene nunca dio cara al poner un chaleco y no se saca a Karen de la boca. Glack disque que si ella tuviera el chaleco se lo manda a Karen. Lo dice Kerelaen que se cayó dos veces en aire. En el box rojo siempre es la hija de Karen y en amarillo no hay competencia para Karen. Natalia peleándose con su equipo por defender a Kevin y el a todo dice, sí, sin titubear. Noxi se han dado cuenta pero Darlene y Kerelaen están yendo en carrito esta etapa de dos equipos. Si Kevin siente celos de Alejo, quiero ver su cara cuando vea que Alejo le dice a Natalia que ella tiene que tener un man que la arrastre no que ella lo tiene que arrastrar. Deben sacar a Alejo a arriesgar para ganar, de igual manera perdió con otro y el equipo queda estable y mejor porque Alejo está descansado. Deben saber que nadie es enemigo pequeño y hay que lanzarle a los que se las dan de fuerte, es como el dicho empezar por lo difícil que lo demás ya es más tranquilo. Qué épica la que hizo Francisco, fue realmente una sorpresa que haya ganado después de arrancar con traspiés, estaba algo distraído y con todo eso remontó y ganó pero la clave fue las arengas de Santiago. Toda la prueba se la pasó dando aliento e instrucciones y dieron frutos. Me dio mucha lástima por Joifer pero esto era así cualquiera de los dos iba a doler. Lo de Dickson y Natalia honestamente cualquiera de las dos me fuera dado igual que se vaya, Dickson salió a esa prueba con rabia y fue eso lo que la desconcentró. Mi humilde opinión, si Francisco no se hubiera equivocado en tres ocasiones hubiera llegado a la par con Joifer que otro gran competidor, fue por eso que Joifer tomó tanta ventaja pero al final Francisco definió muy bien para ganar. Francisco es un ser lleno de luz y humildad con un corazón grande para compartir lo poco que tenga con los demás no le importó si se iba o se quedaba pero quien comparte de corazón y con bondad recibirá el doble en bendiciones y miren que se quedó sabiendo que se quedó atrás y estaba muy nervioso pero Dios es grande que pesar de Joifer que saliera porque es un gran muchacho y muy humilde pero ya se estaba contagiando de la soberbia de ese Kevin. Lo que era Dickson y Natalia sus auras son muy perjudiciales y pesadas, es una pena que no se pudieran ir las dos y quedarse Joifer y Francisco peor esto es así. Karen mostró cosas buenas y malas al comienzo. Luego, era tan cercana a Dickson, como dices, que se entendían demasiado bien, o sea que sus actitudes malas estaban muy interiorizadas. Alejo tan frentero que se lo da con las mujeres y anoche no fue capaz de mandar a callar a Natalia cuando llegó del box negro tan agrandada regañando a todo el equipo. Qué asco Natalia últimamente está muy agrandada no puede hacer algo bien porque ya se cree la mejor eso es ripico del desfío ARNLSS. Pruebas a mierte los malos siempre hacen bien la pista. Ojito con Natalia XQ es capaz de a propósito perder la prueba donde sea de poner chaleco a los hombres con tal de Kunolo en Chalken a Kevin. Quedó en beta ya solo queda Kevin que aunque creo que es un sinvergüenza es buen competidor. Nunca había sentido tanto dolor no quería que se fuera Joifer pero tampoco que se fuera Francisco pero me dolía por Joifer buena persona ese muchacho. ¿Quién más recuerda que esta muerte la hizo Olímpico y al ver algunos movimientos de Francisco me acorde del tal como la bajada por la cadena el pase por el tronco el pase por la reja y hasta su forma de lanzar las bolsa de arena Francisco sin duda entrena más y vuelve a ir a otro desafío y da mucha sorpresa al estilo olímpico porque el man es ágil rápido y hábil solo le falta creer cela más y un poco más de entrenamiento. El karma para beta creían que Francisco era un pobre tonto sin fuerzas ni voluntad lo despreciaban y le ganó a uno de los mejores Joifer me gustaba buen personaje triste que se haya ido. Me dolió Joifer pero siento que esta experiencia le sirvió para su vida y le encanta que lleva cosas para su abuela. No sé por qué tanto hat de parte de beta para Francisco el es directo nunca se ha metido con nadie, la verdad no le genera mal baits a diferencia de Darling y Glac e incluso Kevin y Italia que me parecen como tan falsos. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.